Hola de nuevo, no podía quedarme con la segunda parte de este video porque siento que quedaría como en deuda con ustedes de no terminar de grabarles el resto del pueblito, sobre todo esta que es la parte histórica, la parte donde estamos ahora, que es la parte del centro, es como la parte más antigua y es el lugar que tiene los cortiles de los que tanto les he hablado, que es muy típico de este pueblo, tan típico que el comune, de hecho les ha puesto unas placas a todos estos cortiles con su nombre original, un nombre muy antiguo porque estos cortiles tienen muchísimos años y con ese nombre original, pero en el dialecto les han puesto las placas que ya les voy a mostrar, ya se los voy a enseñar. Y por aquí vamos caminando por un ladito de la iglesia, este muro que vemos aquí es la iglesia y este es un callejóncito, es vehicular y aquí a la izquierda nos encontramos uno de tantos cortiles porque no sé la verdad cuántos cortiles hay aquí. Y el cortile es como esto, como pueden ver, son callecitas, bueno esta no es cerrada porque esta sí conduce allá al final de esa calle y nos vamos metiendo acá por este callejóncito y salimos a otra vía. Miren esta, miren esta, completamente cerrada, es muy muy curioso y estas son casas pequeñas, lo que yo imagino que ha pasado que eran estos cortiles eran como casas grandes tipo haciendas y lo que han hecho es que las han vendido y alguien las ha comprado y las ha seccionado en diferentes casitas pequeñas porque son casas muy pequeñas realmente y el patio de esa casa es lo que ha quedado como el cortile y quedan todas las casitas allí metidas. Aquí por ejemplo en este salimos a una vía principal, pero si tú caminas el pueblo por todas partes por donde camines te vas a encontrar ese tipo de lugares. Y esta por ejemplo en las placas que les digo, Kurt di Bassanola e da Milcare, Kurt sería como cortile, todo eso está escrito en el dialecto, creo que es bergamasco, el dialecto de esta sección por acá de Italia. Y miren, es curioso no, calles cerradas, miren que la casa allá al fondo del techo está con paneles solares y miren hacia este otro lado, también es un callejón cerrado y muchas casitas pequeñas. Y acá como pueden ver estamos dejando este cortile, giramos un poquito hacia acá, inmediatamente acá a la izquierda nos encontramos otro nuevamente. Que también vamos a ver que dice Kur dal muleta, esto está escrito como les digo en dialecto y lo ha puesto el comune como para recordar y darle esa tradición al pueblo, el por qué es muy famoso estos cortiles. Miren que curioso, la subida a esta casa, son lugares bastante, bastante curiosos, miren la otra entrada aquí y creo que esta misma entrada por aquí conduce, exacto, miren otra puertica allí y conduce como a este patio donde hay más casitas. Y es curioso por lo que les digo porque pienso que es una casa que la han seccionado por el número, porque cuando tú ves el número del cortile es solo un número para todas las casas. Es como si en alguna época eso fue una sola casa, la seccionaron, quedó solamente con ese número y ahora solamente se puede distinguir, es por los nombres en los buzones de cada familia. Es la única manera de distinguir cada casa porque todas tienen el mismo número. Y esta por ejemplo vemos que es la vía San Pertini y el número de la casa, ya lo miramos. Número 14, como pueden ver, es todo este cortile, todas las casas serían número 14, ya solamente el de la posta podría mirar, o el de los correos podría mirar, es el nombre de la persona. Es la única forma como podría identificar a qué casa va, porque todas tienen el mismo número. Esta por ejemplo es la vía que conduce hacia la plaza principal, una de las vías, y aquí vemos otro, Cur de Valdí. Miren que es otro patio, digámoslo así, otro cortile, bastante grande. Miren la cantidad de casas que tiene. Y si giramos a la izquierda vemos más de estas calles cerradas, miren estas gradas para subir a esos segundos pisos. Continuamos a caminar por aquí. Porque muchas veces esto conduce de hecho a otra calle. Vamos a dar el giro. Y qué tal les va apareciendo todas estas casitas. Bueno y realmente esta calle resultó cerrada aquí, así que tengo que regresarme nuevamente y salir otra vez a la vía principal. Aquí vemos otro, el Cur de Spadit. Y entramos y es inmenso este. Miren el tamaño gigantesco. De hecho miren qué casa tan grande, parece un castillo esta. Bastante grande. Y todo el patio. Casi todo se da la calle así como, como empedrada, ¿no? Como destapada. Aquí volvemos a salir nuevamente y al salir y continuar hacia la plaza, encontramos que hay otro aquí a la izquierda, que sería este. Cur de Laurence del Checo. Y ahí vemos que está el otro cortile. Y si continuamos acá, vemos otro a la derecha. Que se llama el Cur de Pachela o Paquela. El número 7, como pueden ver, tiene el número 7 y todas las casas que están ahí adentro son número 7. Y por acá continuamos por otra parte comercial del pueblito. Allí vemos una edícula o cartolería como la que vimos en el video anterior. Y por aquí, este pasillo o este andén así cerrado que es lleno de comercios. Esta parte es muy, muy comercial también. También hay un banco acá. Hay una pizzería más adelante. Hay muchas pizzerías. Eso sí, encontramos bastante acá en estos pueblos y en todo lugar en Italia. Muchas, muchas pizzerías. Aquí vemos una pizzería y hamburguesería. Curioso la combinación. Cerrada por la hora. Prácticamente todo, todo lo ven que está cerrado a esta hora. El pueblo se detiene de una a tres y media. Y aquí vemos un negocio de muebles, cocinas, todo lo que es para el hogar. Cocina, muebles, comedores. Y el clima en esta época estaba un poco frío. Y pueden ver que me ha salido acá en el labio, pues como un forún culo. Porque realmente la vez pasada que salí estaba el clima frío, estuve mucho rato afuera, no me apliqué. Normalmente acá se aplica uno unos labiales que son como una cerita para proteger el labio. Ese día no me apliqué, no me hidraté bien y ¡pum! Ahí tengo el resultado. Es el tema del clima frío. Tienes que saberlo afrontar. Tienes que prepararte para salir siempre a caminar a la calle con estos climas. Y acá vemos otro parquecito. Este sí es un poco más pequeño. También de acá, del mismo pueblito. Y aquí la heladería que no podía faltar. Aunque esté cerrada también. Y aquí voy haciendo el camino como si fuera a tomar el autobús autoestradal. Aquí ya muy cerquita. Aquí adelante está la autoestrada. Y ya les enseño por allí un hotel que hay. Un hotel bastante bonito que tiene este pueblo. Y aparte de eso, también el otro paradero de buses que está aquí. Mire que, de hecho, el paradero es digital. Y dice allí, línea Z314 que va para Yesate, que es donde está la Metro M2. Y decía en arriba. Y pueden ver que ahí acaba de pasar el autobús. Como no hay nadie aquí en el paradero, pues no se detuvo. Pero, normalmente, acá te dice el tiempo y los horarios ya están establecidos. Tú puedes consultar en la página del autobús y te dice los horarios a los que pasa. Y vienes y es muy, muy puntual el autobús. Y miren qué tal esta casita. Qué tal todo el terreno que tiene. Y la casa que es gigantesca. Son mansiones como para hacer un montón de cortiles, ¿verdad? Y aquí hemos llegado ya como al extremo donde está ese muro que se ve allá al fondo. Esa es la autoestrada, la que pasa por allí. Miren, este es el hotel del que les hablo. Y ya les enseño unas cositas curiosas por acá. Este es el hotel de acá del pueblo. Miren que es un hotel cuatro estrellas. Un hotel bastante bonito y también tiene un restaurante. Y este hotel en la noche lo alumbra muy bonito. Sí, puedo hacerles una toma en la noche. Se los voy a mostrar para que miren lo bonito que ilumina en este hotel. Y cuando vamos a tomar el autoestradal, siempre nos toca venir hasta acá, hasta este hotel. Y llegar a una parte que se llama Soto Pasallo. Que es un paso subterráneo que va por debajo de la autoestrada. Y allí salimos al paradero del bus. Y al otro lado, al otro extremo de la autoestrada, que sería otro pueblo que se llama Cambiago. Y como pueden ver acá, la gente deja sus carros parqueados. Miren la moto, la ha dejado ahí parqueada. ¿Por qué? Dejan su vehículo acá y se meten por este Soto Pasallo que les digo. Van a tomar el autobús. Van, trabajan, hacen sus diligencias a Milán. Y cuando regresan, vuelven y toman su vehículo. De hecho, yo lo he hecho. También he dejado el carro aquí y me he ido en autobús hacia Milán. Y este es el paso que les digo. Miren lo largo. Porque atravesamos toda la autopista por debajo. Y algo que sí critico mucho, y es acá en Europa. Al comienzo pensaba que era acá en Italia, pero ya he viajado a Alemania, a Francia, Croacia. Y en todas partes han cogido este tema de rayar las paredes de esta manera. Que no sé la verdad cuál es la gracia de esto, porque si fueran pinturas bonitas, pero esto no tiene nada de bonito. Y aquí vemos las gradas. Por las que sale uno hacia el paradero. Se cuadra aquí. Y este es el paradero de buses. Aquí para el bus que va para Milán. Y llega muy, muy rápido. Llega prácticamente en 15 o 20 minutos. Es muy, muy rápido. Y si continuamos caminando hacia allá, salimos al otro lado de la autoestrada. Y ya al siguiente pueblito que sería Cambiago. Y aquí vamos saliendo al otro extremo. Girando aquí a la derecha, salimos al otro paradero de buses. Que es el que va hacia Bérgamo. Que va en sentido contrario. Viene de Milán, va hacia Bérgamo. También está muy cerca. También unos 15 o 20 minutos ya está en Bérgamo. Y aquí salimos al otro lado del pueblito. Y ya quedamos prácticamente en la jurisdicción de otro pueblo que es Cambiago. Aquí podemos ver cómo pasa la autoestrada por allí. Y ya vemos el hotel allá al otro lado. Y así es como funciona. Miren el paradero a ese lado. Y por acá, al otro lado del hotel. En lugar de encontrarnos este sotopasallo que les mostré. Miren el muro allá al fondo. Es el muro que les digo de la autoestrada. Y normalmente en todos los pueblos están estos muros. Y es para repeler el ruido de los carros. Para que la bulla del pasar de los carros no afecte al pueblo. Es para la tranquilidad del pueblo. De hecho, las vías férreas también tienen estos muros cada que pasan por un pueblo. Y así por todo el país vas a encontrar estos muros cada que atraviesan un pueblo. Y acá nos encontramos ya un paso peatonal. Pero vamos a pasar sobre la autoestrada. También para pasar al otro lado hacia el mismo pueblo. Ya me volví a pasar nuevamente a este lado del hotel. Miren el hotel aquí, a la derecha. Todo esto hace parte del hotel. Y acá pues continuamos por este camino también para pasar hacia el otro lado. Aquí sí no nos sirve para ir hacia el paradero del autobús. Sino que este es ya para pasar hacia el otro lado, hacia el otro pueblo. Caminando o en bicicleta. Y aquí vemos el puente que atraviesa la autoestrada de un pueblo al otro. Y miren, esta es la autopista. Hacia este lado, hacia el fondo. Va hacia Milán. Y si giramos hacia este lado. Que se ve mejor porque no tengo el sol en contra. Hacia Bérgamo. Bérgamo está muy cerca de acá. Y hay otros pueblitos muy interesantes. Hacia ese lado. De hecho, esta es la vía derecho. Conduce a Verona y conduce a Venecia por allí. Y aquí podemos ver como una postal de lo que es Cabenago. Miren que por acá, por este lado, no sé si alcanzan a ver, está la cúpula de la iglesia. Estamos un poco retirados. El pueblo no es tan pequeño tampoco. Aunque se considera como un pueblo pequeño. Qué curioso. Y en esta fábrica o en esta bodega, miren la cantidad de... No sé si ambulancias porque con ese color. Si son del ejército o qué, pero tienen la cruz roja. Y se ven nuevas. Y esta que vemos acá es la vía principal de entrada al pueblo. Esta es la que viene desde la autoestrada. Y esta es la entrada principal. Entrada y salida principal del pueblo. Que conduce hacia la autoestrada y ya hacia las afueras del pueblo. Y miren qué curioso cómo todavía funcionan estas cajitas de la posta. Que se ve que son muy antiguas. Y digo todavía porque es que lo curioso es que tiene el horario aún. Parece que aún funcionan. ¿Qué tal les parece? Y miren que hasta teléfonos públicos aún. Lo que sí voy a mirar es si funciona. No. No está funcionando. Y acá estamos en otro sector bastante bonito del pueblo. Es como otro barriecito. Que ya no les había mostrado la vez pasada. Tiene unas casas muy bonitas. Miren qué tal esta esquinita. Oh, qué tal esa casa de allá. Tipo castillo. Muy, muy bonita la casa. Y hacia este lado. Continuamos. Y tenemos otro parquecito. Por acá nos encontramos con otra zona verde. Otro parquecito. No muy grande tampoco. Pero este se encuentra justo con el paso pedatonal que les mostraba en el video pasado. Si no lo has ido a ver. Por ahí te dejo la tarjeta para que entres. Y mires el video anterior que quedó bastante largo. Pero les muestro bastante este pueblito. Si quieres conocer cómo es un pueblito acá en Italia. Pues te recomiendo ese video. Y que te quedes hasta el final. Porque todo lo que te cuento allí es muy, muy interesante. Una casa así como esta amarilla. Que vemos que es toda, toda una sola casa. Es la que pienso yo que han convertido en estos cortiles. Venden la casa completa. Porque es una sola casa. Y luego la dividen. La seccionan en muchas casitas. Y como ella tiene un patio interno bastante grande. Pues queda allí. El típico cortile con un montón de casitas. Y resulta que era una casa gigante. Que la han dividido con un solo número. Y por eso es que quedan con un solo número. Y antes de terminar el video. Quise venir en la noche aquí a la plaza central del pueblito. Hoy es un viernes. Estamos en las horas de la noche. Son aproximadamente las 9 de la noche. Y este es otra de las desventajas de vivir en un pueblito. De hecho esto sucede también en ciudades pequeñas. Y en pueblos un poco grandes. Y es que no hay absolutamente nada de vida nocturna. Si lo que tú buscas al venirte a vivir acá. A un lugar de esos. Es que haya vida nocturna en la noche. Pues aquí no es. Realmente lo que pasa mucho acá en Italia. Es que la vida nocturna se ve en las ciudades grandes. Milán por ejemplo es una ciudad de 24 horas. De hecho los transportes públicos duran 24 horas. Y te puedes encontrar toda clase de comercios abiertos. De todo. Restaurantes, bares. Pero acá ya les voy a mostrar la plaza. Para que miren como es un viernes en la noche en este pueblo. Esta es la plaza central. Este que vemos aquí en la esquina. Este es un bar. Y ese de allá es otro bar. Y como pueden ver. Cerrados. No hay absolutamente nada de vida nocturna. Y esto es el centro del pueblo. Prácticamente. Como pueden ver. Una soledad absoluta. Ventajas y desventajas. Déjenme en sus comentarios. Aquí una ventaja digamos. Es la tranquilidad. La soledad. Puedes estar en una tranquilidad única. Y la seguridad de un pueblito de estos. La desventaja. Si buscas una vida nocturna. Si buscas ambiente. Pues no lo vas a encontrar. En un pueblito como este. Bueno y me acerqué. Y realmente si. Este bar está abierto. Se llama la cantina del rubelo. Pero veo que es más como restaurante. La gente está allí es como comiendo. Y si se están tomando algo. Pero muy muy tranquilo. Bueno y lo prometido es deuda. Vienen la noche a grabarles el hotel. Que siempre lo iluminan. Dependiendo de las circunstancias. A veces ponen las luces como la bandera de Italia. O dependiendo. Dependiendo de lo que se esté celebrando en esta época. Así lo iluminan. Hoy está totalmente verde. Bueno espero que les haya gustado todo este tour por el pueblo. Estos dos videos. Déjenme en sus comentarios. Qué tal les parece vivir en un pueblito con todos sus pros y sus contras. En un pueblito como este. Queda pendiente hacerles un video de un pueblo más grande. Y también un recorrido por Milán. Que ese sí creo que va a ser una serie de videos de Milán. Que me queda pendiente por hacerles. Y como siempre. No olviden suscribirse. Darle un like si te gustó. Comparte el video. Y será hasta una próxima. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.